El gallo. Escúchenlo en su dispositivo favorito. Igual todos los hacen en Taiwán. Entre grupos de niños que parecen bandas criminales, entre historias de tatuajes desastrosos y la región del país donde más nacen niños, es decir, donde más hacen el sin distancia, se mueve este gallo podcast. Bienvenidos. Y Diego Peña ha traído una canción que nos pide, analicemos su letra en el gallo de Radioactiva. Sí, el día de hoy cambiamos un poco de género. Esto es de música popular. Es de el cantante Anthony Zambrano, QEBD, falleció en 2016. No confundir con Anthony Zambrano, el atleta. O sea, hay dos Anthony Zambrano. El deportista, el atleta, medallista mítico. Galla de oro, sí, claro. Y Anthony Zambrano, que falleció en el 2017, de Caquetá. Porque también Anthony Zambrano juega como a nombre de jugador del América, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Medio campista. Bien, hombre. O sea, yo creo que si usted es de apellido Zambrano y tiene un hijo, póngale Anthony, va a ser destacado en algo. Bien, bueno. Bien, esta es la canción. El título resulta sugestivo. Es que desde el título empieza la sugestión. Si no te vienes conmigo, Anthony Zambrano. Ándale. Si me miras armado y por carros escoltados. Pausa. ¿Qué? Si me miras armado y por carros escoltados. O sea, Colombia tiene una delgada línea entre si alguien va armado y con carros escoltados, uno no sabe si es como un duro. ¿Congresista? O congresista, sí. Uno no sabe si es político o traficante. Sí, hoy día esto puede tener muchas interpretaciones. Gente de bien, gente de bien. Pausa. A mí sí me da miedo. O sea, si pasa un man... Escoltado, armado y pasa por mi casa, me mudo. Oye, madre. Hay que empezar a rezar y llamar a la policía. Es un hombre que casi no quiere la persona para acorralarla en su vida, ¿no? O sea, no es un tipo obsesivo. No es que yo quiera levantarte a la fuerza, yo quiero es amarte, debía hacerte presa. Por la buena, mija. Él quiere conquistar. Yo no quiero tenerte atada en el cuarto todo el tiempo. Tranqui, tranqui. Lo llaman Romeo. Se verá. Es el galán perfecto. Es que el solo hecho de analizar la letra de la canción ya a uno le da como miedo, no da como despedad. Yo creo que esta sección nos puede dar cárcel, Pacho. Sí, me siento mal. Aparte, yo nunca había oído ni oído, o sea, nunca había oído ni leído el título tan bonito de Narcogatillero. ¿Qué es un Narcogatillero? ¿Qué chimben estas entrevistas que a uno le hacen que abajo ponen el crédito? Diego Peña, Narcogatillero. ¿Qué es un Narcogatillero? O cuando detienen a alguien, ¿no? Que salen las imágenes ahí, la persona va al lado de la policía. Así. Narcogatillero. Narcogatillero. De razón no pasó el 2017. Es verdad, me parece muy prejuiciosa la dama que piense que porque el Narcogatillero no crea que su amor es sincero. Lo uno no tiene que ver con lo otro. Los Narcogatilleros también aman. No, pues es que eso fue como hace que, pues en ese tiempo, mi hija tenía como cinco años. Uy, sí. El sueño del padre. Y entonces yo dije, pues, sí, 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 pues era mi primera hija. Entonces, no, pues es, es, es. Yo tengo tres hijos, pero en ese tiempo era mi primera hija. Sí. ¿Cuántos tiene? Ocho. No, tres. Ah, ya, ya, sí. ¡Cállate al cabo! Yo me, yo me. Entonces, ¿cómo? No, no, continúe, por favor. Qué pena que lo interrumpan a mis compañeros. Ah, entonces, entonces, en una de esas, en una de esas yo estaba viendo una película, donde un man, esos de, esas películas japonesas, se tatuaba el nombre de sus hijos, que para vengarnos, que no sé qué. Y yo dije, pues, se ve chévere, o sea, hacerse esas letras, bueno, chino, japonesa. No, 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 no. Ese es el problema de nosotros como sociedad. O sea, nosotros no podemos creer que japonés y chino es igual. No, no, nunca, nunca. No, más a eso, de verdad, es que me saca la piedra también. Y él y me lo toca. Ay, Pachito, todos son iguales, allá para ese lado, sí, todos los orientales son iguales. No, no, es cierto. Bueno, ok, se ve una peli, no, es que esto ya está trágico. Pero entonces, claro, a ver, cuente cuentos. No cuente, sí. Yo dije, pues, yo dije, bueno, pues, como chévere, pero entonces comenzé a averiguar. Y como yo ya me había hecho unos, pero también igual de feos, pero ya están tapados. Entonces yo dije, no, pues, ¿a cuántas horas sí hacen un tatuaje bien chévere y bien bacano? Y entonces vi que mi hermana se mandó a tatuar las cejas y yo le dije, ¿dónde se mandó a tatuar? No, o sea, ¿qué esas que dónde? O sea, ¿qué esas que dónde hacía las cejas? No, pero ¿qué? No, pero otra vez, otro problema es que no me lo pongan al frente, no me lo pongan al frente. Es de tallazo, yo no sabía eso. O sea, la tatuadora de cejas. Se le hicieron con cinta de feroz. Pero si hubiera tatuado unas cejas en la espalda, hubiera que vacano. Sí, hasta mejor hubiera que vacano. Las cejas de la hija. Tomemos aire, porque no habíamos querido. Entonces yo digo, no, el primo hace esos tatuajes, que no es que yo le dije, ¿a qué se atreve a hacer un tatuaje? Con eso y eso y eso. Y yo digo, claro, él sabe que no sé qué es. Y bueno, la vaina fue que yo lo contacté y le dije que cuánto me iba a cobrar. Por eso me dijo, no, venga, primo, yo se lo hago, ¿qué tal? Que no sé qué. Y como ya me había hecho otro, pues yo ya sabía que eso dolía. Y ese día llegué allá a la casa de él, pues con media agua ardiente. Pues pensando que, pues para que no me doliera tanto el tatuaje. Pero usted hizo trazca, 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 trazca. Cagada, trazca. No. Entonces yo le dije, yo le dije, bueno, estas son las letras que me quiero hacer. Esto significa las dos iniciales de mi hija, los dos nombres de ella, la letra A, y la de el apellido. Pues como ella, o sea, los dos, pero las dos letras de ella es mío y el apellido. Entonces me dijo, háganle de una, que no sé qué. Entonces me puso así que el papel, me echó la crema, no sé qué. Dijo, bueno, usted ya está preparado. Yo le dije, sí, háganle de una y ya estoy listo. Yo le dije, no, pero antes hágamelo de la nuca. Además abajo de la nuca, yo dije, para que sea bacano cuando uno se ponga un buzo así. Y dije, ¿qué? También es creativo. El problema de nuestro oyente, de Johnny Melo Toca, es que también es creativo. O sea, es creativo, él quería hacerse lo que fuera, que alguien lo rayara así fuera con un cuchillo. Lo que pasa es que Johnny Melo Picha, él decidió tener un tatuaje que tenía un trasfondo como muy de amor y de unión. Es cierto. Digamos que la intención era bonita, la intención era bonita. Sí, siga, siga. Entonces, entonces yo le dije, yo le dije, no, empiece, empiece. Entonces me dijo, no, pero para yo hacer eso, yo necesito concentrarme más, yo necesito los poderes. Y yo le dije, ¿cómo así los poderes, Valentino? Y sacó una caneca así de estilo pintura y sacó un manotado de marihuana. ¿Qué? No. O sea, que le duró hasta el día de hoy, por lo que escucho. No, yo creo que uno de los problemas de Johnny Melo Chupa es que, es que de verdad presionó tanto al tatuador que el tatuador tuvo que sacar un barril de marihuana para tratar de inspirarse sobre lo que él le estaba pidiendo. No, yo pensé que me lo iba a poner en la espalda como para dormirme, para alguna cosa así que no doliera tanto. Y no, cuando lo vio armándolo, yo le dije, ¿qué va a hacer? Dijo, no, esto son los poderes. Y se pegó su cacho y yo mirándose como y antes de mi abierta yo le dije, no, no, yo no quiero eso, yo quiero el tatuaje rápido. No, pero le hubiera ido mejor fumándose un porro que haciéndose ese tatuaje tan feo. Yo sí creo porque yo le dije, acabo de fumarse, esperé un ratito y dijo, bueno, listo, primo, ya de una. Y empieza a echar mi aguja y dele, y dele, y entonces como para uno verse en la espalda, necesita dos espejos. Entonces el día de adelante y uno pequeño atrás. Y me iba mostrando y yo, sí, 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 hágale, primo, de una. Hágale con la segunda letra. Y eso, dele, dele, dele. Listo, hágale la tercera letra. Mejor que yo aguante, mejor que yo. Cuando ya acabamos, yo le dije, ¿qué tal? Y yo así como callaba, me dijo, no, pues sí, para el final del papel. No, ese silencio, qué silencio más asustado. O sea, de verdad. Y yo le dije, ah, pero sí quedó bien. Y me dijo, sí, mírese, mírese. Y pues como, claro, recién he hecho eso, se hincha. Sí. Y ahí la cinta queda gruesa y eso. Y yo dije, no, quedó una berraquera. Qué bien. Esto quedó muy bacano. O sea, viste, no, pero estabas muy fumado vos también. ¿No? Las primeras impresiones de amigos o de familiares, ¿cuáles fueron? ¿Cuál fue su reacción cuando vieron esto que intentaste hacer en tu cuerpo? No, pues eso, cuando se lo mostré a mis hermanas, me dijeron, y esos garabatos, ¿quién lo rayó un niño que no sé qué? Ay. Me empezaron a sabotear y eso, me dijeron que tuvieran mensajes alienígenas. Sí, 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 sí. Otra persona me dijo, ¿usted sirvió como para ese papel cuando usted va a probar un esero? Sí. Y ahí me probaron conmigo. Pero es que parece todo menos unas letras chinas, te voy a decir la verdad. Pero sí, sí parece un lenguaje, como lenguaje alien. Yo creo que ahí hay algún mensaje cifrado para cuando vengan los extraterrestres, ahí va a estar la clave. Sí, sí, sí. Para mí lo que veo. Otros me dicen que son mensajes aztecas, y otros me dicen. Pero venga, Johnny me lo empuja, ¿qué se haría usted? Pues la verdad, la verdad, yo ya tengo dos tatuajes que ya me taparon, chévere, un cuñado. Ya tengo el nombre, ahora sí tengo el nombre de mi hija en letras japonesas, muy bonito. En español tengo el nombre de mi hijo, y ahí quisiera taparme con algo de mi tercera hija, o quisiera algo alucinado a mi papá. Ah, pero... Digamos, si me lo llegara a ganar, pues yo le diría al tatuador, ¿qué cree que se puede tapar esos garbatos tan feos? ¿Con algo así alucinado a mi papá o algo mío? El papá en letras árabes. Pero toca que sea grande, porque eso le ocupa a usted casi toda la espalda. Sí, o que le sigan haciendo más el código morse en toda la espalda. Ya fue. Un telar, un telar. Sí, sí, sí. Bueno, esta es la historia que traemos el día de hoy de nuestros oyentes. Este puntualmente, para que ustedes vean la fotografía de lo que él se hizo... No, qué boleta. ...de la nuca, ya empezando la espalda. Lo pueden ver en Twitter, Pachi. ¿Qué le dice su hija ahora de ese tatuaje? ¿Le dice quién es usted? ¿Qué le dice su hija ahora de ese tatuaje? Me dice, papi, usted es bien boleta. No, pero no hay por qué decirle eso. Yo le dije, pero es que eran sus iniciales. Digo, no, pero ¿cuáles iniciales? Y eso es como una pera, una manzana. Exacto, están diciendo eso. En Twitter yo pregunté... ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dice el tatuaje? Y acá dice, se vende o permuta por menor valor. Dice, otro dice, solomillos locas. Dice, parece que los marcianos dejaron su mensaje. Otro dice, por ahí parece una máquina de casino de mala muerte. Es que el primero parecen unas banderitas de barco. Eso es la piña de Boba. Una piña. Hay gente que está diciendo que el segundo dibujo es una piña. El segundo, sí. El segundo es la piña. Yo veo una piña. Una air fryer explotando. El otro es como un edificio, como alguien ahí jugando como... Skate. Una tabla estadística. Sí, un plano cartesiano. Y el otro sí es Petro. El otro es un reloj de arena. Petro. No, lo peor fue que cuando me lo vio una novia, me dijo, uy, menos mal, yo no lo tengo que ver de espaldas. El gallo por Radioactiva. Les voy a hacer una pregunta, pero necesito que de verdad la piensen antes de contestarme igual los oyentes del gallo de Radioactiva. Una pregunta seria. Una pregunta seria porque la vida se trata de tomar decisiones. Y hay que tomar decisiones en esta vida. Sí, señor. Bueno, está bien. Diga, somos serios. Entonces, quiero que ustedes me digan qué prefieren. A ver. Quedarse atrapados en un ascensor con su expareja. Piense que se van a quedar atrapados con su expareja en un ascensor. Sí. Puedo haber terminado bien esa relación o puedo haber terminado muy mal. Ok. O prefieren quedarse encerrados en el ascensor con su pareja actual y el ex o la ex de su pareja actual. Se prefieren quedarse atrapados en un ascensor con su expareja o quedarse atrapados con su pareja actual y la expareja o el exparejo de ella. Yo la tengo clara. ¿En serio? Yo no tengo muchas opciones. A ver, a ver, doctor, sé que lo tiene clara. Sí, con... Qué guay, el man es todo oscurito. Con mi ex, Juliana. ¿Con su ex? Sí, yo prefiero... O sea, ¿sacó de la ascensor a su pareja actual para quedarse con su ex? Sí, el ex de mi pareja no lo soporto. Después dice que no es celoso. Oiga, no, pero espere, 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 espere. Yo quiero que hagamos un corto análisis, Pacho, porque lo que acabo de decir Champion, o sea, dice el ex de la novia, pero llevan 20 años él y su novia. O sea, que... Quiero lo soportar. Y a mí se me cae bien, ti, paso. O sea, su expareja, o sea, te... Paso el ex de ella, ti, paso, ¿verdad? Fueron novios a los cuantos años, a los ocho. Y lo admiro profesionalmente, me parece un gran tipo, de verdad, con gran proyección, futuro. Bobazo ahí que no entiende. Ti, paso. ¿No entiende qué? ¿Qué pasa? Que ya, que ya, deje de escribir, deje de hablar. Ojalá insista más todavía, ojalá insista más. Después de 20 años, el man no entiende. El man no entiende, papo, por eso es que yo digo, ay... No, no entiende qué, o sea... Tiene que luchar, él sabe que eso no está perdido. Claro, es como la gente que pelea en la silla, en la franja de Gaza y todo eso, son años y años de lucha. Así es, y no entiende. Pero para, porque el man dice, es que no entiende, pero qué, le has pillado conversaciones, le has visto que le ha... Entonces, ¿no entiende qué? La llama. No, 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 tampoco. No, empieza a dar likes, a dejar mensajes, comentarios en fotos. Parece bien. Me parece bien porque es un hombre que valía la pena. Llamémoslo. Juliana, ¿por qué dice que no tiene muchas opciones? Pues porque no tengo pareja actual, entonces sería como raro estar con mi pareja actual. No, pero supongo, Juliana juegue, un poco de imaginación. Claro. Por favor, de verdad. No sé. Vino más dormida a esa playa. Mira. O prefiere meterse en el ascensor con su expareja y también la pareja actual de esa persona. Uy, sí, me encantaría mucho. A seguir dañando matrimonios, es que, ¿verdad? Sí, de verdad. De mi ex con la actual. Uy, sí, pero qué lindo sería, macho. Veña. Señor. ¿Prefiere quedarse atrapado en un ascensor con su expareja o con su pareja actual y el ex de ella? No, con la pareja actual que es del exnovio y aprovecho para meternos una revolcada de ella y yo que el mandiga. ¿Cómo? 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 Oiga, sí. Claro. Pero está bien, pero, 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 Pacho, está bien. Está bien, no te pregunto. Y se preguntó, Pacho. Ahora, ¿ustedes qué prefieren? A ver. Piénsenlo, piénsenlo bien. ¿Qué prefieren? Expulsar gases ruidosamente cada vez que tienen una conversación seria. O, o tener que eructar después de cada beso que dan. En sus vidas. No, jodas. Uy. Pero, pero, seguimos encerrados en el ascensor. El caño fue radiactiva. Pues ha llegado el momento de ayudar a algún oyente porque hemos descubierto con todas las historias que han reportado que hay mucha gente que de verdad la pasa mal porque tiene un tatuaje muy feo. O sea, prestaron su cuerpo para algo que ellos creían que iba a salir bien y salió terrible. Olible. No, Pacho. Hay cada tatuaje. Y hemos visto cada tatuaje dentro de lo que ha durado este concurso que realmente a uno le pone los pelos de punta. Uno dice, ¿pero por qué? Y las historias son, es que mi amigo tenía una máquina hechiza con tinta china. No, es que mi hermano empezó a practicar. No, es que recién se había comprado la maquina. Pero, ¿pero por qué? Terrible. ¿Por qué le ponen la piel a ese tipo de personas? No, y si les digo los elementos de una triste historia que vamos a tener más adelante en El Gallo, no me lo van a creer. No me lo van a creer. Diga, diga, diga. Tiene muchos elementos que hacen que esta sea una historia terrible. De terror. Elementos como los siguientes, letras japonesas. No, es intípico. ¿Ya hay de entrada? Sí. Mal. Es un clásico. Sí. Estamos mal. Mal. Porque tampoco estamos en Japón, hay que, o sea, muy bonito la cultura japonesa y demás, pero esto no es Japón. No. ¿Cierto? Ahora, amor por los hijos, o sea, letras japonesas, amor por los hijos. Sí. Y tatuador hasta ahora experimentando. No, pero todo mal en una sola historia. Todo mal. ¿Y tamaño, Pacho? Uy, tamaño, es que es horrible. Familiar. De verdad, yo vi la foto. Uf, uf. Ay, Pacho, está bien. Pacho, no. Venga, le tengo el pelo, Pacho. Yo he tratado de volver a ver como desver. No existe desver, ¿no? No, no hay botón desver. No, no. Hay botón desver. No hay control Z, no. Ay, Pacho, venga, le tengo el pelo. No, Pacho. ¿Pero qué está haciendo, señor? Y llegó un momento en que le tuve que pedir a la persona que tenía al lado, les pégame un tiro para que no sufra. Pégame un tiro. Para desver entre los ojos. ¿Qué está diciendo yo, de verdad? Así que hoy vamos a traer otra triste, pero terrible historia al gallo de Radioactiva. Esa la idea, ¿no? Listo. Que la gente de verdad cuente su triste historia en Radioactiva.com. Sí. Lo hace de una forma breve y nos adjunta una foto de ese tatuaje que no salió como usted lo esperaba. Y puede entrar a participar, porque tenemos unos amigos. Por hecho, tenemos el contacto de los que son. Ah, sí. Bueno. Arroba Surreal Tattoo Call. Síganlos en Instagram y se van a dar cuenta que es hacer un verdadero tatuaje. Claro, algo bonito, algo que se entienda, algo bien hecho. Claro, pero no estás... ¡No! Pacho, cuidado, no venga. No, 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 no. El pelo, no se me ensucie el pelo, Pacho. Pójame el pelo, amiga. Pójame el pelo, amiga. Ay, amiga, Dios mío, que después sabes lo que es lavar ese pelo. No, no, no. Historias de verdad. Uy, muy complicadas. Pójale, pójale el pelo y córtese lo de una vez, por favor. Pero bueno. Señoras y señores, traemos hoy para las nuevas generaciones, traemos las noticias. Las nuevas generaciones ya no se enteran a través de los medios tradicionales de las noticias. No. No, 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 no. No, un adolescente, uno le dice Jessica de la Peña y ella dice, y el adolescente dice, ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? No, no, no. ¿Qué influencer es esa? Sí, ella es de TikTok o de dónde? No, no, es una de las adolescentes, ahora ve noticias por TikTok. Exacto. Y profundiza, si a eso se le puede llamar profundizar en TikTok también. Sí, obvio. Todo es TikTok. Todo es. Pero es que es más fácil, ¿no? Está como más masticadito, explicado, con voces raras. Sí, digamos que. Y es pedagógico. Voces sin alma. Sí, las noticias son reales, pero sí, profundidad de ahí mucho como que no hay. Bueno, pero nosotros no nos podíamos quedar atrás en el gallo de Radioactiva y traemos el noticiero de TikTok. Señoras y señores, aquí está No TikTok para las nuevas generaciones en Radioactiva. Bienvenidos a NotikTok, el noticiero de TikTok. Estudio revela que el departamento en el que más nacen niños en Colombia es en el departamento de Antioquia. Es que con que le digan a uno, Mor, ya dan ganas de tener hijos. Pero si hagámonos una jornadita de esterilización, no. Esterilización al parque. Increíblemente, un hombre en China se tragó su iPhone por accidente y tuvo que ser operado para sacárselo. ¿Y cuando le sacaron el celular, lo echaron en arroz a ver si prendía? Una mujer en Estados Unidos ganó la lotería con números que se le aparecieron en un sueño. ¿Y yo que solo sueño con ver a Mbappe en el real? ¡Qué pendejo! NotikTok, el noticiero de los que tienen el celular con el display rompido. El gallo por Radioactiva. Eso de las inteligencias artificiales está... Pues yo me estoy como enganchando mucho con eso. Le ayudó a hacer muchas cosas. Y además que Google ya lanzó su competencia pues contra ChatGPT que se llama Bored y salió con un... ¿Bored? ¿Como en los Simpsons? Como en los Simpsons, pero con D al final. O sea, como pasa en un capítulo, de hecho, de los Simpsons. ¡Oh, mamá, cómprame esto que es la placa de Bored! Pues resulta que Google lanzó la suya y trae un par de... ¿Cómo se diría esto? De actualizaciones en las que sí le gana ChatGPT. Y es que, por ejemplo, él tiene voz. Y usted lo puede poner a... Tiene Bored. A que las respuestas que le diga o cuando sea presente, hable. Si quiere, lo escuchamos. No. No hace falta. Sabía. Pues a menos que alguien diga acá, uy, así me muero de ganas, pero... Ay, escuché a Bored. Para saber cómo es la voz de Bored. Yo me muero de ganas de que lo oigan. Y ya, sí. Yo quiero que ustedes escuchen a Bored. A ver, a ver. Bueno, póngalo. ¿Cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte hoy? Me alegro de que me saludes en español. Es un idioma que me gusta mucho y estoy aprendiendo más sobre él cada día. Listo. ¿Les gustaría preguntarle algo a Bored? ¿Por qué tiene la voz tan... No sé. Tan amable. Le falta, le falta... Sí, me da como positivo. ¿Es para preguntarle cosas trascendentales y que le ayuden a uno? Sí. Ah, pensé que para preguntarle boludeces. También. La gente lo ha cogido para todo. Pregúntele que cómo hace uno cuando tiene un compañero intenso en el trabajo. Ah, espérate, a ver. ¿Cómo hace uno cuando tiene... ¿Así tal cual se le puede preguntar? Uno le puede preguntar con la voz. Lo hay que redactar mejor la pregunta, Chávez. Ahí le escribí a ver qué dice. A ver, pues puede decir que no entiende y ya está. Está cargando... Eh, mire, él responde esto si quiere. A ver. Aquí hay algunos consejos sobre cómo lidiar con un compañero de trabajo intenso. Uno, mantén la calma y la profesionalidad. Puede ser fácil sentirse abrumado o estresado por un compañero de trabajo intenso, pero es importante mantener la calma y la profesionalidad. Esto ayudará a evitar que la situación empeore. Dos, intenta comunicarte con tu compañero de trabajo. Una vez que hayas calmado la situación, intenta comunicarte con tu compañero de trabajo sobre cómo te está haciendo sentir su comportamiento. Sé específico sobre lo que te hace sentir incómodo o estresado. Tres... Son 15 puntos. No, pero dígale que ya usted no quiere conservar la calma, que quiere agredirlo. Eso, ¿cómo agredir a un compañero de trabajo? O sea, más explícito, ¿cómo golpeo a un compañero de trabajo? ¿Cómo puedo golpear o con qué puedo golpear a un compañero de trabajo? A ver. Y después de esa, pregúntele la cura para el guayao. Uy, esa está buena. Resaca, tiene que poner varios términos para que la entienda. Espera, a ver. Ahí ya le pregunté, le está buscando su respuesta, cargando. Ver. Ah, no. A ver. Vea. Igual que chat, casi. Solo soy un modelo de lenguaje, así que no puedo hacer lo que me pides. Y ahora, ¿por qué es español? Políticamente, correcto. Pregúntale cómo hago para encontrar novio, que hace mucho estoy soltera. Ah, bueno. Soy una mujer soltera hace 15 años. Pero es un chat, ¿no? Es un chat, no, una bruja. Pregúntale, quiero saber qué dice. ¿Y se cree que estás con un chamán? Sí. Con una putoniza. ¿Cómo me hago una limpia? Listo, espera, ya le estoy escribiendo. ¿Cómo? ¿Cómo contilde, cierto? Para preguntar. ¿Cómo contilde? Y ya ver. Pero rápido. Pareja. Es como te faltó la clase de mecanografía de Peña. Ahí va. Está cargando Bort, la nueva inteligencia artificial. Ahora sí que está. Listo. Ahí, ahí. Ay, qué forma de llamar la pregunta, la verdad. Lo siento mucho por lo que estás pasando. Entiendo que puede ser frustrante estar soltera y amargada durante tanto tiempo. Hay algunas cosas que puedes hacer para aumentar tus posibilidades de encontrar pareja. Sé tú misma. Lo siento. No lo intentes. Sé tú misma. Me encanta que le dijo estar soltera y amargada. Es inteligente. Le pegó. Bueno, querida Erika, cuéntanos, bienvenida pues al gallo de Radioactiva y cuéntanos un poco esta historia que te ha llevado a participar en Radioactiva.com. ¿De qué se trata? A ver, participo porque pues mi compadrito, Carlos Venegas, me posula, ¿no? Porque él dice y siempre ha dicho que qué tatuajes tan horribles que tengo yo. A ver, la historia de mi tatuaje es que yo estaba en el colegio. Son maravillos. Más o menos iba a cumplir 15 años. Presión de el grupo. Entonces había un compañerito que quería ser tatuador. Entonces había hecho su máquina hechiza de todo. Comprado su tinta china. Entonces. Tinta china, ay no. Entonces pues él mostraba los diseños que tenía, ¿no? Entonces nos dice, ay no, chévere hacerse uno de este, chévere hacerse el otro. Entonces yo dije, no, yo quiero hacerme un tatuaje. Entonces yo dije, no, pues hagámonos, pues yo creo que lo quiera hacer en el seno y yo escogí una pantera, ¿no? ¿Cómo? No, espérate, espérate que son varias cosas que están diciendo. Sí, sí, sí. Mucha, mucha, mucha información. ¿Tú querías tatuarte en qué lugar de tu cuerpo? Pues yo dije, pues es que yo me hice ese día, no fue uno, me hice dos. ¿Qué? ¿Qué? No. Pero mi querida, pero mi querida Erika Gando Rico, ¿qué te llevó a ti a decir, yo quiero llenar mi cuerpo de tatuajes a los 15 años, qué sé yo, cuando estabas en el colegio? ¿Y de un tipejo que nunca había tatuado? No, pues, pues como la goma, porque todo mundo se estaba tatuando y que, y pues chévere, yo tenía una prima que se había hecho un tribal en un brazo y me parecía que le había quedado muy lindo. Entonces, pues uno veía, pues, o sea, lo que él hacía, lo que había hecho de pronto, había hecho unos dragones en el brazo de un compañero. Y uno, ay, no, chévere, entonces yo dije, me voy a tatuar, me voy a tatuar en el pecho, me voy a tatuar en un seno, dije, y el otro me lo hice en un brazo. Exacto, pero en ese tiempo, pues, yo era tan flaquita, tan flaquita que eso parece que me hubiera tatuado unas costillas. Claro, claro. Decía, decía mi hermano mayor, es que se tatuó encima de la tetilla. Bueno, porque todavía faltaba ese proceso de desarrollo, estaba en pleno proceso de desarrollo. Claro, pero, querida Erika Gando Delicioso, cuando, cuando tú dices, listo, me voy a prestar para que mi amigo haga esto, ¿en algún momento comentaste esto en tu casa? ¿Alguien sabía? No, 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 nada, o sea, no, no, y es que ese día fuimos varios compañeros del colegio, yo creo que varios tienen este problema, yo soy la representante de ellos. Es toda una promoción, ¿de qué año? ¿Estamos hablando de la promoción de qué año de un colegio? 97. Si usted es de promoción 97 de algún colegio y fueron tatuados, en su gran mayoría, por alguien que quería ser un tatuador en este momento, pues también puede participar y unirse a esta historia de Erika Gando con fuerza. Ahora, ¿dices que son varios? Sí. Varios, varios. ¿Y este tatuaje que tienes en, esta es la teta derecha o la izquierda? En la izquierda. ¿Qué es este mono saltarín vir que fue muy famoso en esa época? Uy. ¿Qué es esto que te hicieron? Es que no entiendo la forma. Tú tampoco. Es que mira, yo participé por dos tatuajes, pero no sé, o sea, yo mandé el uno y mandé el otro, pero o sea, digamos, el del seno es una pantera, que parece una lagartija. Otros dicen que parece un oso perezoso. Ese es, ¿no? Ese es, ese es, ese es. Y el otro es el del brazo, que es un, que era un pato lucas, con un balón de baloncesto girado. No, pero qué es esto, por Dios. Bueno, vamos a concentrarnos, vamos a concentrarnos en el de la teta. Sí, sí, sí. Bueno, la lagartijita. Tú querías una pantera. No, es una pantera, una pantera. Pero, pero un momento. La lagartija aplastada. Mi querida Erika, ¿tú le mostraste la imagen a tu tatuador? Sí, claro. Y cuando tú viste el resultado o lo que te estaba haciendo, ¿qué pensabas? No, pues yo pensaba que estaba quedando bien. Después fue que no, que esa cara no tenía ni forma. Pero sí ya después, ya después de uno rayado, ya qué. Ay, no. No, pero ella nos cuenta en la historia que nos comparte a través de la inscripción en Radioactivo.com un detalle que a mí me parece hermoso y es que ella llegó a la casa y hizo algo para intentar quitarlo, ¿no? O sea. Ah, ¿sí? ¿Cómo? Estropajo. Sí, lo que pasa, lo que pasa es que yo llegué a la casa, pues, con mi brazo, o sea, yo, o sea, sin saco del colegio, con la camisa remangada, primero por el tatuaje del brazo de mi mamá, ¿qué se hizo? Y yo, pues, pucha, cuando cogió y me di en la mula, me di en la familia. Uy, pero qué linda familia. ¿Qué qué me había hecho? Le tatuó la cara. ¿Por qué no me había rayado más bien otra cosa? Uy. ¿Qué me había hecho eso? Ay, pero entiendo completamente todo. Entonces, bueno, pasa eso. Cuando me dice, ay, ¿ahora qué va a hacer? Que mire, parece una expresidiaria, que no sé qué. Yo cuando le muestro que me había hecho en la teta y sí casi se muere esa señora. Ay, no, claro. Y le dijo, póngase. Y me dijo, vaya, compre un cuarto de hígado y empiece a chuzarse esa vaina para que se le salga esa tinta. No, a verles en casa, por favor, trate, ¿qué duele? No sirve para nada. No, pues, tremenda infección podría haber provocado el pedazo de hígado chuzado. Pero yo creo que mi mamá parece más expresidiaria porque ya con esos trucos. Sí, antes no le dijo, traigo un pedazo de... Pero una pregunta, ¿tú le consultaste, ella todavía está, tu mamá está con vida y demás? Sí, claro, sí. Ok, ¿tú le consultaste que querías participar en esto? O sea, a mí no me gustaría que ella no supiera, no estuviera enterada, por más de que tú ya seas mayor de edad, de esta actividad, y nos empiece a recibir a palo a todos los de Radioactiva o a Machete. No, 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 ya ha cambiado un poco. Ok, y tú también, por lo visto. Sí. Sí, ya prometí no volverlo a hacer. Pero, productor, la gente quiere ver la imagen porque no la hemos podido subir y la gente está preguntando que dónde está el tatuaje de la niña Erika Gandorico. No, es que es tan difícil esta imagen que va bien camino, va bien camino, ya se la van a encontrar en Twitter, van a encontrar el tatuaje de Erika Gandorostias, que yo quiero preguntarle, bueno Erika, ¿y ya has pensado en qué quieres hacerte encima? Porque es que esta mañana lo hablábamos, hay tatuajes de tatuajes, y tatuaje en una zona tan delicada como una pucheca, una chichi, es muy difícil. ¿Qué te harías ahí para mejorar? No, pues no sé, pues estoy abierta a la opinión de los profesionales, a ver qué me podría hacer. Uy, sí, por fin. O sea, la verdad, pues, una cosa es lo que uno piense, porque una cosa era lo que yo pensaba que me iba a quedar bonito, y no me quedó bonito. Porque podemos en la otra teta, se me ocurre a mí, pues yo no soy diseñador ni tatuador, pero si ya tiene una pantera negra, pues hacerle la pantera rosa a la otra teta. Pues si en una tiene una pantera, en la otra la mamá. Yo creo que son cosas que van saliendo y demás. Mi mamá con la chancleta. Uy, sería un hit ese tatuaje. ¿Ustedes creen que esto va a ser difícil de solucionarse acá en Radioactiva? Pachito, yo te iba a decir, va a tener que ser grandecito ese tatuaje, porque a pesar de ser chiquito, es largo, o sea, no es tan pequeño, tiene un buen tamaño, le cubre un buen espacio en la teta. Ay, Dios mío. Y eso te ha traído, mi querida Erika, te ha traído problemas en el amor, por ejemplo, en la intimidad, alguien que diga, uy, uy, uy. Y ese lunar y esa mancha de nacimiento. Déjese la camiseta, déjese la camiseta. Pues no, pero curiosamente que ella me pasó algo. Le digo yo, ay, imagínese que Carlos me inscribió por allá en esto de los tatuajes, porque como él dice que mis tatuajes son tan horribles que cómo me fue a hacer esa porquería. Que qué asco. Entonces, o sea, pues yo, o sea, él me mandó el link y yo me inscribí. Entonces le digo a mi esposo, ay, yo llevo 25 años con él, ¿no? Pero, 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 entonces le digo a mi esposo, ay, imagínese que Carlos... Erika, 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 un momento, Erika, para, oye, Erika. Erika, señor. Erika, gando bolitas, te quería preguntar una cosa, el que te inscribe en este concurso o actividad de Radioactiva es tu esposo? No, o sea, me envía el link, mi compadre, Carlitos. Ok, ok, listo, ya vamos aclarando, ok. Listo. Sí, pero mi esposo dice, después de 25 años, nunca me ha hecho un comentario, dice, uy, sí, ojalá gane, porque esa vaina que tiene que hacer. Son los pendejos del gallo. ¿Saben que ocuparon los peores puestos en el ranking de los platos como más feos? ¿Qué? Hicieron como un ranking. Ajá. Las peores comidas rápidas o callejeras del mundo, y ahí estuvo Colombia con el bollo o el envuelto. Ay, no jodas, no. Y las hormigas culonas también se metieron dentro del ranking. No puede ser, Pacho. ¿Pero es que las hormigas culonas son como un snack o qué, peña? ¿Sí, no? Como un snack. Pues son unas hormigas grandes, pues asadas, a mí me saben bien. Cuando uno va a un bar en Bucaramanga le sirven el guaro con naranja y hormiguitas culonas. Claro, y cervecita y usted va picando ahí. O sea, tiene posibilidad de pedir las olivas, pero con hormigas culonas. Pero eso, o sea, tiene que ser un bar demasiado caro porque están cotizadas en el mercado. Sí, están caras, están caras las culonas. Es que las culonas no son cualquier cosa. Habrá gente que es catadora, ¿no?, de hormigas. Esta sí, esta no, esta sí es culona, no, esta sí no es tan culona. Esta no es culona. Esta le faltó un poco de sal, a esta le faltó un poco de asado. Y el envuelto también clasificó a uno de los peores planos callejeros del mundo. A mí me disculparán. Yo decía una cosa, pues qué pena con los fanáticos del envuelto y esas cosas. Pero a mí sí me parece un plato muy insípido. ¡Sosso, sosso! ¡Sosso, sosso! No, respétenme. Es un pedazo de masa, es un pedazo, perdón. Párense duro. Es un pedazo de masa que lo tenés que comer sí o sí, o con suero costeño, con hogar, o con algo que le dé sabor porque no sabía nada. No sabía nada. Porque ustedes no han probado los propios, cuando quieran vamos a venta quemada a probar envueltos como deben ser. He probado mucho bollo. Tráigalos porque yo la verdad no los he probado todavía los buenos. He probado muchos envueltos y la verdad me parece como muy insípidos. ¿El envuelto es lo mismo que el bollo limpio? Creo que entra dentro de la categoría. Sí, ¿no? Pues ahí dice bollo o envuelto en el top. Sí, es esa masa blanca que no sabía nada. Nada, nada, nada. La cosa es que en el top 10 quedó de 10 el bollo y de 2 la hormiga. ¿Qué más? De 2. Vamos a Bucaramanga a ampliar esta información, a ver qué cuentan desde allá. Hacemos contacto vía satélite para que nos amplíen un poco más esta noticia tan trascendental para nuestras vidas. Enlace radioactiva vía satélite con Bucaramanga. ¡Buenos días, Bucaramanga! ¡Buenos días, Norman Yesid! ¿Cómo está? Destruido. No, ¿qué buenos tienen? Uy. Y sí, Pacho. Pero ganó el Bucaramanga en el fútbol. Sí, pero... No, pero eso... ¿De qué sirve que gane si estamos de dos en la lista de los peores al... No, no, estoy indignado, Pacho, indignadísimo, mano. Ay, no, pues sí. Está berraco, está berraco. Sí, pero pues ¿qué hacemos? Berraco no, aquí se dice arrecho, mano. Arrecho, está arrecho. Sí, sí, sí. No, que hay una guía gastronómica. A ver, ¿quién se pone guía gastronómica? No, sean serios, callen la jeta. Dice Taste Atlas. Taste. Taste, taste, Atlas. Taste Atlas. Sí. ¿Y qué? Y esto es lo que le voy a dar en la testa a esos de Atlas. Que me colocó a las hormigas culonas entre los peores platos del mundo. No, callen esas rejetotas. ¿Cómo se lo van a colocar ahí? Con tanta proteína que traen. ¿Y de segundo puesto, Pachito? No, claro. ¿Quién le ganó? ¿Quién le ganó en el primero? Oígame, mano, oígame. Todo porque existe un primer puesto. ¿Quién le ganó en primer puesto, se sabe? Uy, ese es buen dato. Pues yo no sé, pero lo que quiero decir... Es que con unos dulces ahí de arroz que comen en... Que comen por allá los japoneses o los chinos o los indoneses. Yo no sé cómo se llaman ellos. Ok. Dulce de arroz. Y me lo puse al lado. Es que las anguilas en gelatina de Inglaterra. Eso suena peor que una hormiga culona. Uy, suena muy peor. Sí, suena muy peor. ¿Anguilas en gelatina? No, ¿se imagina la churria? No, no. ¿Y la sopa de murciélago en qué habrá quedado? Pero es que... Ah, pero eso es comida rápida, ¿no? Claro. Comida rápida, cachajera. Eso es gourmet. No, no, no. No, lo siento mucho. Lo siento mucho, Normandesida. ¿Y por qué no colocaron el hígado de pato? Que es un patiado ahí todo cochino, todo maluco. ¿Por qué no colocaron los sesos de mico o el sorbete de sapo? Ay, no. No, Patito. Patito, es que estoy indignado. Hoy es un día gris aquí en la Ciudad de los Parques. Claro. ¿Cómo me van a poner a las hormigas de segundo? No. No, calle la jeta, Pacho. Es que sí son maluquitas. Se le siente lo indignado. ¿Qué dijo? Oiga, usted se está ganando un manazo en la jeta y si usted quiere es que yo le tumbe los dientes, tiro. ¿Quiere que se...? Cálmense, por favor. ¿Quiere que se lo dé? Yo le pido. Sí, no, no, no. Hay que buscarle. Se está muy afectado. No, no, no. Vea, hasta aquí este informe. Yo voy a ir a calmarme mejor. Yo voy a ir a desayunar con un sorbete de hormiga culona, un plato de pepitoria que es arroz con sangre y caldo de menudencia que es un caldo con píceras de pollo o de res. Chao, mano. Chao, vaya. Chao, chao. ¿Por qué hace así? ¿Por qué hace arcada? No, es que me acordé. Se acordó de un ex. Ahora es. Son los pendejos del gallo. Ustedes vieron que hay una, descubrieron algo, es como una nueva superespecie. ¿Cómo? Encontraron. Sí. Y no son bebés. Ahora hablan de los superancianos. ¿Qué? Bueno, porque normalmente uno hablaría de los bebés, nuevas generaciones vienen. No, ahora están hablando de los superancianos que no solamente tienen mejor memoria, sino también son más ágiles y tienen mejor salud mental. ¡Madre! ¡Qué guay! Y tosen más fuerte. O sea, se sacan porque son diferentes a otros ancianos. ¡Guau! Dicen que hay personas de más de 80 años que conservan una memoria excepcional, que son los superancianos, en los que observan que tienen más posibilidad de tener mejores movimientos y mejor salud mental que otros ancianos de su grupo de edad, pues de esos similares. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay pues! Con mejor memoria. Siento que ya no fui una superanciana porque mi memoria es muy mala. Al contrario, yo siento que voy a ser una muy mala anciana. ¡Decrépita! Pues muy olvidadiza. No creo que decrépita porque hago ejercicio. ¡Ah! ¡Olvidadiza! ¿Pero olvidadiza de olvidadiza? No, pero se le decía, pues unas por otras, ¿no? O sea, va a ser una anciana sexy, pero sin memoria, o sea, no se va a acordar de sus pretendientes. Con el culito parado, pero no, ay, ¿qué era lo que iba a hacer yo, señora? Ayúdenme. Pero es increíble lo que está sucediendo en este momento en la humanidad, son súper ancianos, o sea, que usted en la calle cuando ve a una persona de edad, de avanzada edad, no crea que es cualquier viejito, no, no, puede ser un súper anciano. No, 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 no. No, 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 no. Ya alcancé a ver jeroglífico. No, esa yo creo que ya está. Bueno, la canción de mi abuela la hacía a un grupo que se llamaba Wilfred y la Ganga. Sí, señora, así es. Búsquela ahí, productora, a ver si la encuentra. Wilfred y la Ganga. Wilfred y la Ganga, mi abuela. Era como una especie de hip hop. Pero no te acordabas, tipo, qué superpoderes tenía, podía volar, podía leer la mente, podía teletransportarse. Vea, vea, vea. Aquí tú no te quedas. Pero eso qué dice, el príncipe del rap traducido. Sí, no, rap ahí. Pero que muy famoso, muy, muy famoso eso. Sí, mucho. No, y en el disco, con todo respeto de Molotov, hicieron poder. También. Me dicen que hay alguien a propósito que nos quiere hablar, no sé si de pronto puede ser un superanciano, que está llamando a Radioactiva o algo así, entonces... ¿Aló? ¿Aló? Sí, aló. Ay, hola, soy T. Ay, hola, Teresita. Es mi abuela. La superabuela. Mi abuela. ¿Aló? ¿Para qué me llaman? ¿Aló? Pues usted es la que llamó. ¿Aló? Ay, sí, sí, ya me acordé. Es que quería decirle a mi peñita... Es mí. Que no seré una Wonder Woman, pero soy una Wonder Granny. Bueno, pero ahí lo tiene para que se lo diga personalmente. Ahí se durmió la cucha. ¿Doña Tere? Ay, se nos fue. Se murió. ¿Qué pasó? ¿Doña Tere? Ay, buenos días. ¿Qué quiere? No. Ya le dije que no quiero servicio póstumo y yo tengo mucha vida por delante. Doña Tere, llamó a Radioactiva, al gallo. Ah, ya, 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 ya. ¿Cómo está, Pacho? ¿Cómo está? Sí, 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 sí. Pacho, ¿cuándo viene a arreglar la cañería, Pacho? No, no, no. Radioactiva. Pachito, vaya, vaya, arregle. Vaya, hágale mantenimiento a Tere. Para arreglarle la cañería puede ser Peña. Ay, ¿cuándo viene, señor? Yo ya lo estoy necesitando porque se me está inundando este baño. No, soy el de la emisora, el de Radioactiva. Es que usted tiene el nombre de Todero. Sí, 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 me han dicho. Eso es verdad. Yo es que quiero darme un mensaje a mi Peñita. Peñita. Peñita, yo no tendré buena memoria, pero yo... Yo no olvido tus ojitos de muchacho marihuana. Ojitos rojos. Y si llegara a destapar la mercancía... La cañería. ¿Qué? Seguro que me lleno de colágeno de una succionada sola, papito rico. No, Tere no, pero hacia el aire no, pero por DM, por internet, Tere. Tere. Arrancó con toda, goleó y gustó. Y los hinchas se ilusionan. Yo sueño con la primera desde que te vengo a ver. Leopardo. Siempre estuve y siempre voy a estar. Bueno, parece que la ilusión es poca. Y por ahí dicen que las segundas partes nunca son buenas. Por eso fue que la película de Millonarios y Pasto decepcionó. Partido aburrido. Ni el Pasto hizo valer su localía, ni Millos su más reciente título. ¿Y qué opinan los hinchas de este partido? Oiga hermano, nada como quedar campeones que otra nacional, perrito, nada como eso. Y no lo van a superar nunca, eh. Y la película que resultó más mala que de Flesh fue la del Junior de Barranquicha, que perdió 1-0 contra Águilas Doradas. Arrancó mal el equipo tiburón. ¿Y qué tiene que decir de esto el técnico Bolillo? ¿Iba un cura con una monja en un taxi? No, Bolillo, ese chiste otra vez, no. ¿Y qué opinan los hinchas sobre el planteamiento técnico de Bolillo? Bolillo tiene la barrera así como un lao amado por debajo. Y hasta aquí la película de la fecha con el Diego. Y Argentina, campeón del mundo, la concha de... ¿Iba un cura con una monja en un taxi? Y les voy a decir otra cosa. Ustedes que tuvieron seguramente en sus manos una verdadera fortuna. ¿A Messi? Pero por no ser visionarios, perdieron cerca de... Atención a la cifra. ¿Cuánto? ¿Están listos y preparados? No. Perdieron cerca de 760 millones de pesos colombianos. ¿Qué? ¿760 millones? ¿Quién los perdió? ¿Pero por qué idea? No entiendo. Acaban de subastar otro iPhone de la primera generación de tan solo 4 gigas. Sellado completamente de fábrica y lo acaban de vender por una alta suma, superando lógicamente su valor original en unas proporciones 400 veces más el valor original. ¡Vish! ¡Muy madre! Pero como ustedes se pusieron de culo y prontos a abrir sus... Abrirlo, claro. ...y a tomarse fotos. ¿Qué? Es que no... Ahora, 16 años después, lo acaban de vender en una subasta por esa asombrosa suma de dinero. A mí hace 16 años no me había alcanzado para el almuerzo en la universidad, así que tan menos para un iPhone. No daba, ¿no? Así que bueno. Y ya no, porque ya después que el iPhone este y no sé qué, ya eso no, pues ya no va a tener el mismo efecto. Exacto, era el primero. Bueno, yo tengo una Airfryer ahí sin destapar. Pero, sellada, tenga la sellada. Espero que de aquí a 16 años... La vaya a abrir por nada el mundo productor. La tengo ahí, eso es una fortuna. Téngala ahí en unos 20 años. En unos 20 años, a ver si de pronto usted puede ser el protagonista de esta noticia. Airfryer acaba de ser subastada. Bueno, realmente no encontraron mucha gente que la comprara, porque ya la tecnología avanzó y demás, entonces... Entonces, vean, se dan cuenta, un iPhone original de 4 gigas. Listo. Se fue, se fue. Shai. Pues muy, muy... ¿Y quién lo habrá comprado? ¿Quién fue el boludo? Elon Musk. Porque eso hay gente que en el mundo de las subastas compra cosas así y luego las vuelve a vender por precios mucho más altos. Seguro, seguro. Bueno, señoras y señores, para tristeza y para dolor de cabeza de muchos, vuelven, están de regreso al gallo de Radioactiva, los cuenta... ¡Tristes! ¡Bucara! ¡Bucara! ¿Qué pasó? ¡Bucara! ¡Bucaramán, buenos días! ¿Qué más, mano? ¿Cómo van? ¡Qué bien! ¿Usted qué tal? ¿Qué hay de su vida? No, pues lo más de contento. Aquí se está haciendo un poquito de calor en Bucara. Sí, y ya pues preparando lo mejor de la dramaturgia cómica para hacer las delicias de grandes y chicos, hoy en su programa El Gallo de Radioactiva. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Calor el que hace en China! ¿Vieron que ayer llegó a récord de 52 grados? ¿Pero qué tiene que ver? Pues un dato adicional, clima. ¡Búcaro! Tengas cuidado con eso, es para informar a la gente. Búcaro, ¿viste que las hormigas culonas fueron calificadas como la comida rápida de las peores del mundo? Uy, no me recuerda eso. No, no me recuerda eso. Juliana, no me recuerda eso. No, terrible, Búcaro. Me parece que hay que emprender una campaña, juntar firmas, para que revoquen esa decisión. De verdad. No, 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 más bien juntemos un comando y vamos a esa página de internet que sacó ese top. ¿Ese top? A eso lo arreglamos a los puños piros. Ya, tranquilo, tranquilo. Lo acompaño, lo acompaño, lo acompaño. Dice que Taz de Atlas, se llama la página esa de gastronomía. O sea, qué gente tan desocupada. Dice que una página de gastronomía, ¿eso para qué? Ni idea, no, no, no. Una página de gastronomía. Ya, ya, ya. Qué abobada. Bueno, pero tranquilo, tranquilo que usted vienes a contar chistes. Me ponen ahí las hormigas. Me sacaron la piedra. ¿Está bravo o es así? Es así. Me sacaron el cañón del Chicamocha, dos tiros, dos teatlas. Me la ponen de segundo a las hormigas culonas como dos sabrosos. Tranquilos, tranquilo, no se preocupen. Bueno. No, es que también para que me recuerdan ese tema. Perdón, perdón, fui yo. Pasemos entonces a otro tema. No, no pasemos a nada. Uy, ¿se da cuenta, Juliana? Ahora usted trata de solucionar porque la semana pasada él vino a contar chistes sin problema. Sí. Y usted ahora que vuelve lo indispuso. Pero es que, no sé, yo quería comentar eso. Lo dañó, lo dañó, lo dañó. No, pero me dañó. Me dañaste. A ver, yo también tengo raíces y estoy, raíces búcaras. Y estoy también ofendida con lo de las hormigas culonas. Entonces quería compartirlo con un hermano. Yo también tengo raíces búcaras y estoy ofendido con lo del envuelto. Que también lo metieron ahí. Pero el envuelto es costeño. Uy. Pau, Pau, eso no se hace. Bueno, pero vamos con el humor porque esto se está poniendo pesado y se está saliendo de control aquí. Estoy teniendo largo. Qué aburrido, mano. Qué aburrido, mano. No, pues disculpas por mis compañeros, Buccaroman. Tampoco la idea era como... Gracias, Pachito. Usted es el único decente de algo, ¿no? Bien. Bueno, solo le pido, digamos así, que me eche una manito con que los chistes sean buenos hoy. Con eso no tenemos así como... Uy, ¿cómo así hoy? ¿Piensa que los chistes han sido malos anteriormente? No, 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 no. Simplemente está haciendo que me eche. Ojalá hoy se... Ahora sí lo ofendió, Pacho. No, Pacho. Ahora sí se lo... Es que se entendió feo. No, Pacho. No, Pacho. ¿Cómo le va a decir eso? Pacho, usted, ¿por qué así, mano? ¿En serio? Dice que son mejores las hormigas. Me ponen en el tono. No, ellos nos quieren indisponer, mi querido Buccaroman. Pero vamos, vamos. No le demos más vueltas a esto y vamos con el humor, ¿le parece? ¿Cómo le va a decir que son mejores las hormigas? ¿Cómo le va? Apura, Pacho. Parece que no lo quisiera acá al aire. Tú has cambiado mucho, Pacho. No, pero... Ay, Dios. Usted antes era más chévere. Oiga, ¿sabe qué le hace falta a la emisora de ustedes? Que le pongan aquí unas luces de ones moradas para que lleve como videopodcast. Esa es la hora de moda. Todos hacen videopodcast. Como whiskería. Como una whiskería, ¿no? Exacto, como whiskería. Eso, como un burdel de pueblo Y cámaras Cámaras por todos lados No, es un set de la Barbie No, pues es un burdel Cámaras y los que hablan son especialistas En nada, o sea, en todo y en nada Eso es lo que pasa en la emisora Pero vamos con el humor Pero es que se me desvían ciertos temas Y de verdad Ya tiene desesperado a Pacho Pero Pacho, ¿tú por qué has cambiado tanto? No, pero es que Avancemos un poquito Y nos colaboras, te lo agradecemos Desde que tienes el pelo largo Usted ha cambiado mucho Uy, sí, se ve más llevado Oiga, respete a su jefe, piro Vamos Es que la gente no entiende el estilo surfista Vamos ¿Surfista? Exurfista de chapinero Exurfista Chapistor Bueno Bueno, son las recomendaciones Este no es un chiste Es un genial humor Y cuando lo oigas dirás Está chistoso este Bueno Productor Dígame, Búcaro ¿Qué hace Romeo Santos Mientras va caminando con su celular? ¿Qué hace? Pues va chateando Uy, no, 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 no Estuvo bueno Uy, no, no, pero ustedes tienen un nivel de humor muy bajito, en serio A mí me costré y lo agarré así como Uy, no, 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 no Me gustó, me gustó No, pero le pido sí que suba de sobremanera la calidad Si se puede ahí como dar un poquito más de nivel Estoy inesperado, macho Gracias, gracias Gracias Productor Señor ¿Dónde vive Bruce Lee? ¿Dónde qué? Ay, no, cuidado ¿Dónde vive Bruce Lee? ¿Este es el último, Búcaro? Uy, le cae a la chica Uy, no, uy, no Adiós Adiós Suerte Uy, no, 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 no Son los pendejos del gallo Uy, justo Si ustedes sienten que de verdad están teniendo un mal día Y que se despertaron hoy Raro, extraño Piensen en ese conductor de la ambulancia de Paraguay Que entró a un partido de fútbol para auxiliar a un jugador En la cancha Pero se le cerró la puerta con las llaves adentro de la ambulancia Y no se pudo seguir disputando el partido No, eso es Qué delicia Qué delicia de imagen Qué delicia de noticia Fue en Paraguay Fue en el fútbol paraguayo Pero yo creo que vale la pena, productor Oír la historia Porque estas son historias de esas que uno dice No, qué belleza Historia de vida Nos da ánimo de seguir adelante como humanidad Y decir que podemos entre todos ayudarnos Vamos Vamos a Paraguay a ver qué fue lo que sucedió Ay, hombre La ambulancia entró para auxiliarle a un jugador Menos mal que no le metieron al jugador adentro El jugador ahora está ya sentado Se sentía muy mal Pero cuando pidieron para que se retire la ambulancia El chofer se percató que la llave estaba adentro Y la ambulancia se quedó toda llaveada Llaveada Fue partido parado Sigue el resultado a favor de Sey de enero Un gol contra cero ante el barrio Guarani Oye Varias cosas que están mal Si una ambulancia entra a un terreno de juego De una cancha Es porque está muy grave el jugador Sí, claro O sea, hay que auxiliarlo ya y hay que sacarlo Y llevarlo a un centro más cercano Entonces, que entre la ambulancia a la cancha Que el juez autorice Entre Y empiecen a traer al herido Pues al jugador que ha sido lesionado Y lo van a montar en la ambulancia Y se den cuenta que se cerró la puerta con las llaves adentro Pero, Pacho, muy difícil seguir el partido con la ambulancia ahí metida en la mitad del campo No, pues no, digamos que obstaculiza un poco La visión de los jugadores, pero no mucho Se corre un poquito la cancha y ya está Sí, yo Podría ser el árbitro Muy sismáticos también Sí Muy problemáticos Además, yo creo que el fútbol debería empezar una nueva etapa En la cual sea once contra once y una ambulancia Claro ¿Cuántos no crecimos, por ejemplo, jugando en canchas que tenían árboles en la mitad? Uno tenía que jugar como el quita la cancha Ahora se van a viajar por un carro, pues, una ambulancia Uno jugaba en la calle hasta con un muerto tirado en la mitad ahí Un borracho Ahora se van a preocupar por un carrito Porque el que rompe vidrio paga En lugar de empujar a todos los jugadores y sacar la ambulancia Esa era otra de las opciones, ¿no? Pero es que la había dejado llaveada Me encanta ese acento raro Está difícil Bueno, hablando de De fútbol y micro Este fin de semana me sorprendió ahí en la casa Mientras hacía aseo el sábado ¿Tienen cancha de micro en su casa? Sí Sí, es muy versátil Porque es cancha de micro Pero a veces se convierte en parqueadero también Entonces toda la cancha ¿Y quién pone problema? Nadie Toda la cancha tiene líneas como para delimitar el espacio de los carros Y para que uno estuviera jugando fútbol americano ¿La van adecuando de acuerdo al evento del día o que en el barrio? Eso es claro Y si parqueando choca otro carro No saben si llamar al tránsito o al bar Entonces Escuchaba yo a los niños Que seguramente A alguno le dijeron en algún momento Que no fuera grosero jugando micro Entonces No decía Hijo de Palabrota Sino que decía todo el tiempo Hijo de fruta Y se le pegó a todos Entonces era la mañana del sábado Uno escuchando un poco de niños Hijo de fruta Pero pásela Pero este hijo de fruta ¿Por qué no se quita? Y no sé qué Yo los miraba Lito barrio Lito barrio Inciernos Pecoso toma nota Qué gran generación la que está creciendo en ese barrio Alguien lo dijo Alguien lo dijo Y se le pegó a todos Y todos lo cogieron ya de De parche Sí, exacto A decir por todo Hijo de fruta Hijo de fruta Pero ese era día de fútbol O también les tocó con carros A los niños Ahí jugar No, ese día era normalito Sí, no había tanto carro Cuando hay muchos visitantes Y como que les dicen Niños Háganse un ladito Y déjenme parquear aquí este carro Benedetti Toma nota En una de estas Los niños Empiezan a desvalijar carros Y demás Y ya nos vamos dando cuenta Que mezclan dos pasiones Sí Y ya Ya en el noticiero Lavándalos y huefrutas El caño por Radioactiva Y ya en el noticiero Y ya en el noticiero Pero el tiempo Y ya en el noticiero Hasta la hora Y ya en el noticiero